Oscar Carlos Vera Fábrega, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Conciencia Popular, mencionó que prácticamente en la mitad de los municipios y de los distritos electorales el partido irá solo en la búsqueda de la preferencia del electorado. Una vez culminados los procesos de registro de candidaturas en la entidad, Conciencia Popular registró 24 candidatos para presidencias municipales de forma unitaria y 34 en alianza con otras instituciones políticas. En relación a las candidaturas de diputaciones locales, el partido estatal irá solo en siete distritos y bajo la figura de alianza en los ocho distritos faltantes. Vera Fábrega dijo esperar una participación copiosa en los próximos comicios electorales y una tendencia favorable para el partido Conciencia Popular. CN13 Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!